¿Cómo les va? Qué placer saludaros, espero que se encuentren bien. Comenzó la semana del Superclásico, la semana más importante del cuatrimestre futbolístico. El día domingo Boca va a visitar a River en el Monumental y hoy fue el día 1. Hoy Diego Martínez se reunió con los jugadores, habló con los futbolistas, empezó justamente a meterse de lleno en ese partido tan importante y por sobre todas las cosas habló de los errores que se cometieron en la cancha de Lanús, que fueron muchos. Principalmente observó el entrenador que algunos jugadores estuvieron corriendo menos de lo que tenían que correr y eso es lo que hoy les dijo. Y esto tiene que ver con ajustar las piezas de cara al Superclásico del fútbol argentino pautado para este domingo en la cancha de River. Diego Martínez con el correr de los entrenamientos irá definiendo el equipo y esto seguramente lo irá resolviendo, pero podemos adelantar que la columna vertebral que tiene a Sergio Chiquito Romero, a Nicolás Figal, tengo novedades de Nicolás Figal muy importantes, a Víncula, yo creo que Blanco es parte también hoy en día de la defensa, X Fernández, Merentiel, entre otros van a ser titulares y van a estar dentro del once inicial. Hoy Langoni trabajó de manera particular por un golpe, pero mañana se va a sumar a grupo, no es de gravedad. Todo indica que la delantera va a tener a Merentiel y a Cavani. Y después el bloque de la mitad de la cancha va a depender del esquema táctico. Si Marcos Rojo se mete en el once, yo creo que tiene chances de hacer una línea de tres, con Figal, Lema y Marcos Rojo. Al vínculo de un lado, Lautaro Blanco el otro y después ahí juntás a Zenón, X Fernández, Medina, para que jueguen arriba Merentiel y Cavani. Si va con línea de cuatro, veremos si ya está Marcos Rojo para ingresar, para jugar. Yo creo que si lo haces por lema, juega Figal con Marcos Rojo, al vínculo de un lado, del otro aparece como titular blanco, no descarto la opción de cuatro Rondel y al vínculo en la mitad de la cancha. Y ahí jugaría con Medina, X, Zenón, arriba Merentiel y Cavani. Yo creo que son esquemas tácticos que el entrenador va a ensayar desde este miércoles, jueves, viernes, para esperar el Superclásico de fútbol argentino. Tema importante en Boca, las renovaciones. Boca arregló con Nicolás Figal la continuidad del central hasta diciembre del 2027. Y por lo que puede averiguar en la negociación con el Chelo Weigan, hoy por hoy. No hay acuerdo, pero Boca está decidido a aceptar la propuesta que tenga el Chelo por lo que quiere ganar para quedarse en Boca Juniors. Veremos si esto llega a un buen puerto para que el Chelo Weigan pueda quedarse en Boca Juniors. Pero la idea de Boca es que el Chelo Weigan continúe en el club. Hay que ver qué pasa. En junio se termina el contrato al Chelo Weigan y podría irse libre. Así que veremos cómo termina esta negociación por el lateral derecho, que hoy es alternativa de Rondel y también da víncula en el equipo de Diego Martínez. Que ya se metió, puso primera y el objetivo es en el Monumental. Como lo dije en mi web que es tatuaguilera.com.ar A dejar el alma y el corazón en el Monumental. Solo les pido eso a los jugadores de Boca. A correr, a meter, a ser inteligentes y jugar. Hay que dejar todo en la cancha de River. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho. Hasta la próxima y espero que sigan bien.